muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend estamos entrando y creo que esto va a ser lo más cercano a un capítulo que van a tener esto el verano si saben que como siempre sigo no seguimos en el mismo mes o sea que sigo preocupado pero llegué no dije bueno estaría para grabar un vídeo no estaría genial tuve que algunos sabrán algunos no los que mencionan redes sociales ya sabrán que en él está actualmente en casa de visita tuve que despojarla del cuarto o no porque como que no se me aburdez me sigue dando vergüenza grabar con ella y entonces tuvimos que despojarla la echamos este bueno nada quería compartir con ustedes mi progreso de la isla que es muy poco la verdad pero bueno así que primeramente lo que vamos a hacer primeramente es hacer nuestro último intento de monstruo beat no entonces este muchacho no tengo espacio para colocarlo ahí este muchacho es porque no sé no sé por qué quería subirlo de rango sólo porque tiene artefacto no creo creo que tiene artefacto al pero te espérate porque ahora ya porque si no me equivoco tengo uno acá y un épico con artefacto viene bastante bien no ahora lo estoy dudando no me acuerdo no saben que ese me parece que no era me estoy confundiendo aquí tengo o sea que tenía varios por eso que tenía varios así si tiene artefacto todavía no de los de los artefactos no de los tres que salieron con ingenica y este sinceramente no he tenido tiempo de ver cuál es el mejor pero este es el que más cursos me ha salido entonces es el que más probabilidades tengo de subir de rango entonces de momento pues voy a tratar de borrar alguno aquí a ver en otros hábitats de metal a quien puedo borrar este cabrón es de cruce a ver este le saqué si no me equivoco es de cruce bueno cruces de cruce así que te vas no pero si no me equivoco en un momento sirvió para un cruce este que este cabrón este cabrón no va a servir jamás para nada en la vida vamos a borrarlo y ahora sí vamos a poner esta capa de este me salió con tres espacios y los otros no sé con cuándo los tengo entonces de momento vamos a dejar ahí al depósito de del exil oscuro del coco lo vamos a dejar ahí y vamos a adelantar esto quedan 13 minutos qué pena pero bueno es que ya me voy ya me voy a dormir así que lo adelantamos y ya ahí o es otro me olvidé de avisar que ya sabía que era otro pero bueno y quedan creo que seis horas para que terminen los cruces vip y que terminen para siempre o sea este es el último intento literal el último intento me me sabe mal porque he querido pero no he podido recargar gemas para hacer cruces a saco y hacer un vídeo haciendo cruces un montón más que nada porque ya está o sea este es el último cruce es el último evento de cruce que hay de este bicharraco no de hecho hablando de los eventos vamos a ser como quisimos aprobar vamos a repetir por favor pues no este si era un cruce legendario que puede llegar a servir puede llegar a ser hidro pero no lo vamos a ver hasta que no termine porque no tengo jamás para adelantarlo estoy en cero o sea que cuando termine seguramente hago un vídeo así cortito como pop a ver a ver si salió porque tranquilamente puede ser un frostbite o un mes de mestrino entonces también hablando de los eventos que se vienen bueno se viene lo que vendría a ser un evento en el que yo recomendé varias veces escribiendo al soporte y que pedí varias veces que ustedes lo hagan no sé si lo habrán hecho o qué pero no estás nos ha escuchado del soporte un evento en el que se van a poder compartir o sea se van a poder donar el doble de células y eso la verdad que viene muy bien porque durante ese evento pues a donar células a saco no yo que tengo muchas células en la otra cuenta viene bastante bien y como si eso no fuera poco que ya está bien o sea poder donar 10 células legendarias está bien por más que el evento dure tres días te vas a poder hinchar cada ocho horas pidiendo puedes pedir 30 células por día o sea que tranquilamente puedes armarte un monstruo en ese evento tranquilamente como si eso fuera poco se van a poder pedir células VIP y células legendarias que ya saben que perdón células VIP y células nemesis que son células que no se pueden compartir de momento durante ese evento si se van a poder una mierda sinceramente porque la segunda o sea la primera en el primer evento de talos el talos normal si saque unas cuantas células no sé cuántas y en el segundo pero en el segundo evento no saqué ninguna tuve que haber sacado aunque sea una para poder pedir de hecho creo que esta mamorra termina a no el evento este del último talos empieza mañana y voy a tener que pedir o sea voy a tener que sacar algunas o sea para toda esa gente que dice no no voy a sacar porque no llego y no se pueden pasar al pedo las voy a andar sacando pues saquenlas ya sea para poder darlas o para poder pedirlas no va a venir bastante bien luego pues se supone que empieza el evento de los titanes ahora en seis horas yo me vine con el equipo de margarita no con un spiel de toda la vida pero estamos en otro equipo más que nada por el tema de que para dejar en claro no porque me hizo un comentario hoy temprano y ya lo arreglaron el tema de la descripción de la wiki el primer comentario no ayer lo hicimos diciendo que no se iban a poder o sea que si no se unían a un equipo no iban a tener forma de jugar el evento pues sí lo que no se puede hacer es expulsar gente o sea si tú te unes a un equipo no no te pueden echar te tienes que ir tú si tú te vas pues sí sigue funcionando como una carrera normal puedes irte y unirte a otros equipos tú por tu propia cuenta todo lo que quieras pero los equipos no te pueden expulsar esto por un lado repara el hecho no de decir bueno ya no van a ver pleitos por esa gente que pagaba gemas y los echaban bien pulgar arriba pero sigue siendo una caca en el sentido de que yo puedo decirte a ti y mandarte un screenshot mira tengo mil gemas y voy a pagar despreocupate que pago y luego no pago nada y no hay forma de que me quites o sea quedó de clavado ahí entonces sigue siendo una caca todavía yo creo que la mejor forma sería que la carrera sea normal que no te puedas unir que te puedan echar que te puede la primera mitad y luego de la primera mitad que no te puedan echar me parece que así sería justo entonces dentro de la primera mitad suelen ganarse las carreras dentro de la primera mitad la gran mayoría no entonces yo creo que o el evento de los titanes que va a ser en plan carrera también nos no quiero especular mucho sobre cómo hacer porque no me he informado tanto pero bueno suponiendo que sea similar parecido lo mismo o como sea que sea que el evento sea así no que los eventos de equipo en general que ahora se ve evidentemente van a venir varios sean así la primera mitad no que es lo que yo pedí que recomiendo que escriban al soporte y lo que yo envíen el soporte no la primera mitad totalmente libre y la segunda mitad así que puedan como cambiar no eso está bueno a tener en cuenta no digo si todavía quieren seguir enviando feedback tal vez y todo no bueno y otra cosita que quería hacer era pues mostrar hasta dónde llegué que no lo hice la verdad no llegué a gran cosa llegué acá no íbamos ahora a reclamar vamos a luchar y vamos a reclamar a este bichal está hace como dos días creo así o uno no me acuerdo quería reclamarlo en vídeo no no pensaba llegar más lejos o sea que en realidad como que me da más o menos lo mismo ya con sacar a un mega austero ni poder subir al mío al 110 ya estoy más que conforme no así que vamos a ganar a estos payasos pues lo tuve que haber usado el otro grupal puerto si sabe el otro grupal ganado y vamos a reclamar a este me guste un totalmente gratis no que viene bastante bien un me guste un gratis pues nunca está de más así que perfecto le damos a reclamar y acá yo creo que conseguiré tres gemas seguramente para pagar esto luego no sabía que eso se podía mover hacia el costado que extraño bueno con los cruces seguramente me saldrá tuve que haber hecho eso antes de reclamar el otro cruce no y la sacaba gratis pero bueno ahora me voy a ver tres vídeos y la verdad que tres gemas por 15 células es un regalo así que seguramente lo haga a ver vamos a salir de acá y bueno poco más a ver recogemos el oro no hay mucho más que decir como les digo lo más cercano un capítulo que van a encontrar en el canal últimamente solamente quería compartir eso y como les digo quería hacer también lo del cruce VIP pensaba adelantarlo para ver si era un VIP pero se me desequivoca mala me enganchó hay un 16 horas de nuevo entonces eso pues vino bastante a la mala así que bueno ya van es poco más que decirles no quería que sea un vídeo de más de 10 minutos seguramente no haga un vídeo de la carrera cuando empiece o sea o del evento este de los titanes cuando empiece sino cuando acabe cuando acabe seguramente haga un vídeo el típico que hago despidiendo los eventos pero no creo que haga uno cuando empiece desde ya aviso y tendrán obviamente junto con este vídeo que se está subiendo una review y mañana tendrán otro así que poco más que decirles chavales un saludito espero que les haya ido bien en estos últimos eventos VIP que hayan sacado los VIP que ustedes quieran y poco más que decir un saludito y los dejo en el bandero en el bandero en el bandero